Fichón, Felipe Klein, el pase a tres dedos para Mario García, que llega con tiempo, con terreno, con espacio, algo exigido ahora. José Luis Tancredi, va Tancredi con el pase hacia la derecha para Cáceres. Le marca la pelota de Nandín que picaba en dirección contraria. Sale bien Pagano, tirando la pelota arriba, para Batista, habilitado Batista, Batista tiene el segundo, va Batista, va Batista, va Batista, Batista. Golazo, 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 golazo de Deportivo Maldonado, Batista se fue acomodando, se fue acomodando, se fue acomodando, hizo una gambeta y luego con todo el arco a su disposición marca el doblete para el número 9, Deportivo Maldonado 2, 0, 0, aplausos. Y solo aplausos para este gran gol del número 9. Pero arrancó ahí con Pagano la anticipación y después metido entre los dos agueros centrales, no fue ni uno ni el otro. Y después todo el mérito de Batista, juega muy bien Facundo Batista, es de los mejores centrodelanteros que ha tenido la temporada, miró dos veces, ya se fue la primera y ya pasó. La segunda fue cuando se metió dentro del área y lo encontró mano a mano el arquero. Y después la paciencia que tienen que tener los delanteros cuando se meten en el área, cuando tienen la gran ventaja contra un arquero que no sabe lo que va a pasar. Resolvió Bárbaro Batista, dos goles para él, dos para Deportivo Maldonado, una diferencia larga para lo que fue el primer tiempo, pero en un momento determinante, antes del final del primer tiempo.